Yo, Michael, te quiero a ti, Nadia, como esposa, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Se no tiene de mi son, I gave too long, didn't I? It's no mystery El Señor, que no lo separe del mundo. Palabra del Señor. El Señor, que no lo separe del mundo. El Señor, que no lo separe del mundo. En la salud y en la enfermedad. Todos los días de mi vida. Que el Señor confirme ese consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumpla en ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir no lo separe. El Señor, que no lo separe del mundo. 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 No lo separe del mundo. El Señor, que no lo separe del mundo. No lo separe del mundo. El Señor, que no lo separe del mundo. El Señor, que no lo separe del mundo. No lo separe del mundo.